Mi amor, mira como me tiene, la ropa toda sucia, no me cocina Más plata, tú tienes que tener plata Porque si... ¿Qué pasa? Escucho golpe Este es el otro hermano tuyo que tampoco sirve para nada Esto es un puto, esto no sirve para nada Cásate más aquí, más, cásate más Esto es un puto, esto no sirve para nada Y ahora podemos ir a un lugar gay por aquí cerca Ahí no pueden matar a las mujeres, ya no se puede Aquí ya eso no existe, ya las mujeres tienen más valor ¿Qué está golpeando ese man? ¿Se va a hacer un sentado? Yo voy a matar a nadie, yo sé cuál es la ley que hay para las mujeres No importa, yo ya a la final ya tenía rato que... ¿Toma el sapo qué? Que se vaya, que hay, que hay, que hay, que hay Que se largue Sapo, quédate con esos dos, con el ciego, ese no se ve para nada Él va a preso, él va a preso Vamos